Siempre quise retomar los estudios pero no tenía la posibilidad económica para hacerlo y cuando surge el CRES, la decisión mía de anotarme, de inscribirme en esta carrera fue inmediata. Los docentes son muy comprensivos también. Sí, me costó un poco porque ya la había perdido como el ritmo al estudio. Cuando yo no tengo con quién dejar los chicos, si tengo que venir a cursar, los traigo. Vienen chicos de Cruz del Eje, de Quilino, de las Asias, de Totoral, viene gente de todos lados. En Dianfunes vamos a ser la primera generación que vamos a salir con un título universitario. De eso estoy totalmente agradecida del CRES. Gracias por ver el video.